hey qué pasa gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy vamos a jugar el clash royal otra vez vale otra vez sí vamos a darle ya de ya a ver si podemos conseguir rico 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 buena suerte a que se ríe de mí bueno la que te vas a llevar mi hermanito hostia al lado ya comenzamos con qué es eso qué es eso te ríes gracias está riendo y se está durmiendo eso es una falta de respeto este hombre debe de sacar el exilio pero he hecho una cosa mal que es joder me mata la torre ya la broma en la broma de las bromas me voy a tocar bastante la torre eso es bueno eso es bueno que le toque la torre perfecto y ahora vamos a hacer esto que va a ser un counter bastante rico 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 eso no sé lo que es pero antes me ha quedado más vida que mi abuelo como no está porque porque no está dando a la bruja pero qué es esto es esto es una broma pero vamos yo no está bien joder tiene counters para todo me cago en su puta madre qué cabrón eres un cabrón voy a perder la partida chavales voy a perderla por favor gracias sí, hombre, que es que eres que eres el típico de la vida madre mía a lo mejor ahora esto te lo he hecho ya, no he visto vale, listo más una más y nada, ninguna, evidentemente y ahora voy a tirar la valquiria ahí está ah, bueno ah, bueno ah, bueno, ah, bueno ah, bueno, ah, bueno ah, bueno, que asco dan estoy tirando de todo, eh o sea, porque me cago en la verdad voy a intentar tirar esto, esto corre aquí nada, no, no, no qué asco qué asco, o sea, qué asco qué asco, no a ver, primero menos 15 copas o sea, te quitan 15 copas ah, bueno eso no lo sabía yo, eh eso no lo sabía yo que te quitaban 15 copas vamos a probar este modo, venga vamos a probar este modo a ver cómo nos va pico helado mi antigua arena ah, bueno que este chaval es tonto ah, bueno que este chaval es más tonto que mi tío que toca un poco la gaita es que yo todo tengo defensivo a ver me voy a tirar la cara ah, bueno que miedo de arma oye, ¿no? ah, bueno ah, bueno ah, bueno y tenemos que tirar aquí ya para quitar un poco madre mía esto es muy asqueroso pero lo hemos defendido y ahora vamos a tirar esto casi todo ah, que tenemos dos batirias ah, bueno ah, bueno lo que viene por ahí ah, bueno mira cómo le baja la vida mira la torre ¿qué haces tío? el dragón y el dragón ah, bueno lo que acabo de hacer perfecto ahora voy a tirar un gigante porque es tenemos aéreo perriestre vamos oh, que tonto ah, bueno que no tengo el exil ni él tampoco porque esto esto está más no, no, no no, no, no ah, bueno ah, bueno a ver claro gigi 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 pues ese modo no está mal está bastante guapo vamos a jugarlo otra vez es que no sé si te quitan copas en este modo madre mía madre mía el ataque de madre mía madre mía aquí un baby dragon pero ¿qué es esto? esto es claro ya lo que es esto no entiendo nos acaban de quitar o sea todas las tropas en nada literalmente en dos segundos tío, quita vale, vamos a darle no, 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 no le voy a dar la bruja si te voy a dar la cabeza vale, vamos a tirar aquí esto ah, pues no me tiramos con esto tío, en serio es para distraerlo un poquito porque así me hace el golpe crítico así a ver, a ver, a ver ¿qué está pasando aquí? a ver perfecto no, no le doy ni a la mitad pero bueno por lo menos ya tienes la torre perfecto esto me viene ojo torrenos destruyados quedamos así este nodo promete, ¿eh? este nodo y no tenemos que exigir los dos eso nos un poco ruine tiradme un poco ahí por cada uno hostia tiradme un ejercito ah, no, que no lo tienes a ver y quiero hacerme las tres o sea que a ver a ver perfecto ahora ahora cuando pasen aquí hacemos así o no pero ¿qué hacen? mira, aquí tenemos que sellar ah, bueno que entre los tres joder que pesado soy con el ah, bueno vamos a tirar esto esto es el caracol activamos aquí un gigante para distraer y tenemos aquí esto ah, vale joder va, vamos 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 dos torres bueno no me voy a quejar aunque y bueno dos o sea nos querían tres una victoria una victoria con tres pues vamos a jugarlo aquí pero por cierto no no la vamos a jugar aquí es que a ver voy a tener tengo estas es que creo que el bomber me lo tendría que poner o no sé o el barril es que yo creo que está bien está bien el mazo no sé si me voy a escuchar porque he cambiado de grabadora y bueno ah, bueno comenzamos fuerte monta porco monta porco ah, bueno vamos a ir ahora a por esta no tengo nada para defender el terrestre da igual si me da golpe crítico me va a subir un barril pero matan con los esos es que los bomber esos yo quiero tío ¿qué es eso? no sé lo que es julio vamos a tirar aquí una valquiria para defender ahí de esa brujita ah, bueno creo que no se da cuenta que había una valquiria pero vamos y ahora vamos a abajo chaval vamos a tirar aquí no sé voy a tener otra brujo aquí me voy a tirar monta el monta ah, bueno no vamos a tirar el monta el monta el monta el monta el monta eh que van a tirar golpes uno dos y tres no la hace la torre eso es evidente eh no, es que van a ir que se la torre ah, bueno soy que no lo sabía es que apongo que no juego que la real y por favor voy a poner aquí un jugante para que lo escarrile joder que asco ah, bueno ah, bueno y la alquilio ah, bueno ah, bueno vale, vale, vale me había rayado hay una que muerte vamos a ver esta torre siempre tiene perfecto yo creo que la hacemos la podríamos hacer perfectamente no vayas a por vale no, tío no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no no me puedo ganar no me puedo ganar bien, bien bien GG ostia esto es muy interesante vamos a hacer esto así es que la gente es un poco mala en esta arena GG GG espera GG vamos nice 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 me queda uno ah, bueno 600 de oro luego es o un golem o un barril este yo prefiero evidentemente el no sé y bueno vamos a jugar el partido no sé cuánto llevaré a grabar llevaré como 20 minutos o 15 vale va a estirar tonto un chino hostia que asco tío que asco como tengo que defender eso todo el rato me cago en su hermana o sea que asco da da mucho asco da da igual me toque una barril y ya que asco tío me da mucho asco da muchísimo asco te lo juro ah bueno que utiliza todo lo guarro es que me parece es que esta partida es que como la gente utiliza eso tío es que no lo entiendo cuando hay gente utiliza ese tipo de cosas tío es que me quedo alucinadítico ah bueno y justo tío corre madre mía me hace las tres ya de una y el cuatro que madre madre mía qué asco de chaval qué asco de chaval qué asco por lo menos limpio un poco ahí vamos qué asco tío da quiero hacerme esa torre esa o sea no quiero más no quiero más no quiero más no quiero más me ha tirado un mini peca cien por cien me ha puesto el brazo mira lo ves que da que asco qué asco tío más 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 imposible este chaval más 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 imposible imposible voy a intentar ir a por esa perra no 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 imposible 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 Que guarro tío Que guarro de mierda Oh Espero que os haya gustado el vídeo Y denle un grandioso like Y bueno Espero que les haya gustado Adiós Adiós